¿Qué es la aplicación de la ley penal en el espacio y en el tiempo? A partir de lo que dice la ley penal, lo que dice el código, se han elaborado algunos principios que la doctrina ha llamado, por ejemplo, principio territorial. El código penal dice, en el artículo primero, este código se aplicará, y en primer lugar, por delitos cometidos, no voy a hacer una lectura textual porque tengo que hacer una interrupción para diferenciar los principios, pero dice, por delitos cometidos en el territorio de la nación argentina o en los lugares sometidos a su jurisdicción. Aparentemente, la palabra territorio no es difícil de entender, todos más o menos tenemos una idea de qué es el territorio, pero, desde el punto de vista jurídico, tiene su dificultad, que hay que superar, analizando, obviamente, las disposiciones legales y los tratados internacionales, tiene importancia saber cuál es el territorio. Y todos sabemos que nuestro país tiene límites internacionales, quiere decir que el territorio de la nación argentina llega hasta donde llega el territorio de otro país o, eventualmente, hasta donde llega el mar territorial argentino para transformarse luego en alta mar, o sea, un lugar donde no existe vigente la soberanía de otros países. Dando un ejemplo burdo, si se produce una pelea por dos pescadores que están pescando en una lancha, una canoa, en el río Uruguay, y se produce la lesión, la muerte de uno de ellos, habrá que saber hasta qué punto rige la soberanía del país argentino y su jurisdicción y hasta qué punto llega la jurisdicción uruguaya. Quiere decir que la acepción territorio no es una acepción física, en definitiva, sino es una acepción jurídica. Depende de los tratados internacionales y depende de lo que dice la ley argentina en algunos aspectos, fundamentalmente cuando habla del mar territorial. Entonces, esto sería el principio territorial. El código se aplica a los delitos cometidos en el territorio de la nación argentina o en los lugares sometidos a su jurisdicción. Esto significa que hay lugares que no son territorios de punto de vista físico, como hablaba recién, o jurídicos con respecto a los límites, sino que hay lugares en que rige la jurisdicción argentina. Jurisdicción quiere decir, jurisdicio quiere decir, decide el derecho. O sea, cuando un juez, eventualmente, a la luz de lo que dice una ley de cualquier índole, ley escrita, sancionada por el Congreso, tratado internacional o convenciones internacionales, a través de eso, el juez puede decir y resolver jurídicamente una situación de hecho que se ha planteado. Entonces, puede haber lugares que no sean territorio argentino, pero que estén bajo la jurisdicción argentina. Llevaría un poco de tiempo a explicar esto en detalle. Valga, creo, solamente la manifestación. La doctrina habla del principio real o de defensa. Y se ha fundado, para ser dogmática, en lo que dice el Código Penal. Yo recién leía yo que el Código en el artículo primero y el inciso primero dice por delitos cometidos en territorio, etc. Pero también dice por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la nación argentina. Cuando la doctrina habla de principio real o de defensa, es porque está pretendiendo aplicar la ley penal cuando hay intereses públicos afectados o en peligro. Esto es muy importante porque la nación argentina no podría tener la pretensión de aplicar su ley y darle jurisdicción a sus propios tribunales si hay delitos que se cometen en el extranjero, pero los efectos no son referidos a la defensa de intereses públicos, sino a la defensa de intereses particulares. Porque obviamente aquel Estado donde el delito se cometió aplicará su principio territorial y pretenderá con lógica que sus tribunales intervengan aplicando su ley. Bueno, es muy probable que en una futura reforma del Código Penal se ponga expresamente alguna disposición que limite esta norma justamente a los efectos de carácter público para no introducir alguna confusión que alguno pueda tener. Después, la doctrina también enuncia el principio personal y acá se refiere a cómo la ley penal se aplica si la persona que comete el delito o eventualmente la persona que sufre el delito tiene una nacionalidad que no sea la argentina. También acá conviene hacer una, digamos, apuntar una circunstancia que en los casos de la nacionalidad, sea argentina o extranjera, la importancia de la nacionalidad va a estar dada a los efectos de la aplicación de la ley de extradición. Y bueno, ahí se va a ver si se concede o no se concede la extradición, si se concede la extradición del nacional que ha cometido un delito en el extranjero o si no se le concede, qué solución jurídica le ha dado la ley de extradición argentina para estos casos. En siguiente término, se habla del principio universal o cosmopolita. Esto significa que hay delitos que afectan en principio al género humano en su conjunto, sin distinciones, y que la Argentina se ha comprometido a perseguir a sus autores, aunque esos autores no hayan cometido el delito dentro del territorio de la nación argentina o de los lugares sometidos a su jurisdicción. Ese compromiso internacional de la Argentina está aceptado a través de tratados y sobre todo a través de convenciones internacionales. O sea, que así como el juez, si se encuentra con un hecho, tiene que saber si puede actuar o no, si fue cometido dentro del territorio, fuera del territorio, si fue cometido contra intereses públicos argentinos o no, y en ese caso aplicará como ley que le da jurisdicción el Código Penal, en el caso de los delitos que están vinculados a este principio universal o cosmopolita, la ley que le da al juez la potestad de resolver, de investigar y resolver, es la Convención Internacional o el Tratado Internacional. Voy a referirme a continuación a la aplicación de la ley penal con relación al tiempo. El Código Penal dice, en el artículo segundo, que si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuese distinta al tiempo de pronunciarse el fallo o en tiempo intermedio, se aplicará siempre la ley más benigna. También agrega que si durante la condena se dictase una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esta ley. Termina diciendo, en todos los casos de este artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho. Entonces, aquí, el Código ha consagrado el concepto de ley más benigna, el principio de ley más benigna. Este principio de ley más benigna se ha trasladado hoy a la Constitución Nacional a raíz de la Reforma de 1994 y la incorporación de tratados internacionales. Yo quisiera, quiero, deseo, concentrarme en algunos temas. Primero, ¿qué se entiende por ley a estos efectos? Obviamente, se entiende por ley, en principio, la ley dictada por el Congreso y se entiende por ley, en principio, también, la ley penal. La ley penal, como dije hace un rato, ha sido modificada y prácticamente se modifica de continuo y estos problemas que genera la aplicación de la ley discontinua, la ley, sí, que va variando a través del tiempo, hacen necesario la aplicación de este principio. Pero a veces no es solamente la ley penal la que juega en este problema, sino también puede ser otra normativa, como por ejemplo la normativa civil. una modificación de la ley civil, del Código Civil, en su caso, que tenga repercusión en lo penal, también, si es más benigna, tendrá aplicación para el reo o para el penado, si estuviese cumpliendo la sentencia, y lo beneficiará. Obviamente, si la ley es más gravosa, no se aplica la ley nueva, que es más gravosa, sino que se aplica la ley más benigna. A todo esto es casi superabundante decir que está vigente antes el principio de legalidad del artículo 18 de la Constitución, de manera que no puede haber retroactividad de la ley penal para castigar hechos que antes de ser cometidos no eran calificados por la ley como delitos. Sería la expresión de la fuerza sin frenos del Estado que pudiese atrapar conductas anteriores. Entonces, también quiero señalar respecto del tema de la ley más benigna, una cosa que dice el código que es interesante resaltar, que es que con respecto al principio de la ley más benigna, privilegiando el principio de la ley más benigna, se resigna el principio de la cosa juzgada. Lo que puede ocurrir es que el juez ha dictado una sentencia, esa sentencia esté firme, o sea, no sea sujeta a apelación ni algún otro recurso, y sin embargo, si se dicta una ley más benigna en el periodo en que el condenado está cumpliendo la sanción, también lo beneficia en este caso la sanción de una ley más favorable. Parece una cosa extraña, pero yo recuerdo un caso de la vida jurisprudencial forense en que me ha tocado actuar, en que un defensor, en este caso un defensor público, planteó esta situación respecto de un individuo al que le faltaba muy poco tiempo para cumplir su condena. Pero el planteo fue correcto porque el Código Penal dice eso, que se aplicará la ley más benigna incluso hasta el último momento de la condena. Y otra cosa interesante, sobre todo para los que se inician en nuestra materia, es que dice el Código que estos principios o esta regla de la ley más benigna se aplica de pleno derecho. Esto quiere decir que no se requiere que el defensor haga el pedido, que el reo o el condenado haga el pedido, sino que directamente el juez tiene que aplicarlo. Desde el punto de vista lógico se imaginarán que a veces es difícil que un juez unipersonal que ha dictado una sentencia recuerde todos los casos anteriores para ver si efectivamente alguna condena que él ha dictado podría ser modificada si una ley ha sido sancionada con posterioridad. Entonces lo más probable es que el mismo reo lo pida o su abogado defensor lo pida. Pero el Código dice que se aplicará de pleno derecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!